jodeme marcha si perdón, algo en lo guay que contar que lo fas aquí que guapo estar son de barros de mans Que ilusión me falta, verte ver ya nunca puedes quedar Temos mucho de qué hablar, por eso siempre acaba igual Tanto tiempo, vemos nuestro baño, pasar este, vemos nuestro baño Yo digo a nadie que el pueblo es tan raro, voto tener menos, vemos nuestro baño Vete quieta, la venta es como al ver, la venta es igual Quiero llevar la palabra, si nos vamos para jamás Va a ser mejor, vemos dentro de unos anos, no pasa algún tiempo, quedamos más calmados Fue muy divertido, no cambiaría nada, pero nada es para siempre ahora, ya me cansa Pero no sé decir, quizá no quiero ser así Tanto tiempo, vemos nuestro baño, pasar este, vemos nuestro baño Todo el instinto, va a ser muy tan raro, voto tener menos, vemos nuestro baño Vémonos nuestro baño, vemos nuestro baño Ainda quieres verme, vemos nuestro baño Vémonos nuestro baño, vemos nuestro baño Podemos comer siempre, vemos nuestro baño Vémonos nuestro baño, 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 baila quieres verme, vemos nuestro baño Vémonos nuestro baño, baila quieres verme, vemos nuestro baño Vémonos nuestro baño, baila quieres verme, vemos nuestro baño Todo el instinto, va a ser muy tan raro, voto tener menos, vemos nuestro baño